La 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 Sentirás la vida en tus venas, pero solo una trampa, un minuto de susurros y por el poder oscuro el final te alcanzará, por el eco de un viejo ritual. No escuches este conjuro aunque te atraiga, y fin que sana y en el alma se arraiga, un lenguaje perdido cantado en sombras, escucha como invoca, oh la la la, oh la la la. No escuches esta canción aunque es hermosa, y fin que calma y es tan misteriosa, en un idioma desconocido que apela, escucha voces humanas cantar, oh la la la, oh la la la. Te sentirás más sano aunque es momentáneo, un minuto es lo que tendrás, debido a la exposición tu vida acabará, todo por un viejo cassette. No escuches esta canción aunque es hermosa, y fin que calma y es tan misteriosa, en un idioma desconocido que apela, escucha voces humanas cantar, oh la la la, oh la la la. Te sentirás más sano aunque es momentáneo, un minuto es lo que tendrás, debido a la exposición tu vida acabará, todo por un viejo cassette. No escuches este conjuro aunque es hermosa, y fin que calma y es tan misteriosa, en un idioma desconocido que apela, escucha voces humanas cantar, oh la la la, oh la la la. No escuches este conjuro aunque te atraiga, dicen que sana y en el alma se arraiga, un lenguaje perdido cantado en sombras, escucha como en boca, oh la la la, oh la la la. Te sentirás más sano aunque es momentáneo, un minuto es lo que tendrás, debido a la exposición tu vida acabará, todo por un viejo cassette.